Buenos días. Buenos días a los que ya están conectados con nosotros. Tenemos una oportunidad más de estar juntos a través de la tecnología para compartir este devocional, para compartir este camino, esta jornada rumbo al Pentecostés. Estamos haciendo 40 días de oración premios al Pentecostés porque deseamos vivir en el avivamiento. No vivir un avivamiento, sino vivir en el avivamiento. Y la manera en que lo hacemos es a través de orar. Aquí en la iglesia donde estoy sirviendo como pastor, hemos propuesto un calendario de oración durante 40 días previos al Pentecostés. Y hoy déjame decirte que si me has acompañado, si has estado con nosotros, si te has esforzado por estar orando, estamos en el día 15. ¿Ok? Hemos orado 14 días, 14 días. Hemos orado dos semanas, pero nos faltan todavía. ¿Ok? Así que vamos a necesitar mucha determinación, mucho esfuerzo, mucho gozo, mucho ánimo para seguir orando durante estos 40 días previos al Pentecostés. Así que es un gusto poder estar ya conectados. Vamos a iniciar con la reflexión, la manera en que lo hacemos. Si has estado con nosotros lo sabes y si eres nuevo es así. Comparto una lectura escrita por algún pastor o líder de la iglesia de Nazareno en la región Mesoamérica. El día de hoy la lectura es por parte del reverendo Montesir. Así que vamos a compartir la lectura escrita por él. Después hago unas pequeñas reflexiones o comparto algunos pensamientos al respecto de la lectura y reflexiones personales de lo que Dios me ha estado hablando en mis lecturas, en mis devocionales personales. Y finalizamos con una petición que es la que compartimos cada día como iglesia y con peticiones que podamos tener a través de la transmisión en vivo, especialmente las que hemos recibido. Hemos tomado tiempos para orar por ellas. Regularmente tomamos algún minuto para leerlas y para orar. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo durante los siguientes minutos. Gracias por estar aquí. Déjame paso y saludo a los que ya están con nosotros. Quiero pedir algo que siempre pido. Bueno, durante esta semana he estado solicitando si por favor pueden escribirnos un saludito para saber quién está por ahí o si pueden por favor decirnos. Esto es lo que más me gusta. Desde qué ciudad nos están viendo para saber el alcance que esto tiene. Y también déjenme decirles algo que tal vez ya sepan. Y es que cuando tú escribes un comentario, esta transmisión le puede llegar a algunos de tus contactos. Así que puedes ayudarnos dándole like, poniéndole los corazoncitos clásicos. Puedes ayudarnos comentando esta transmisión en especial desde donde nos ven y puedes ayudarnos dándole compartir. Si puedes compartir esto con alguien más, eso es de mucha bendición para nosotros porque podemos alcanzar a otros. Saludo a las personas de mi iglesia que se están conectando día a día, ya sea en la transmisión en vivo o en la grabación. Gracias por estar aquí. Es un gusto poder contar con ustedes como iglesia para poder seguir creciendo, seguir creciendo en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que sigan así. Y déjenme saludar ahora sí a los que tal vez ya están en esta transmisión en vivo. Aquí tengo el dispositivo que me ayuda a saber quiénes ya están con nosotros en vivo. Y déjenme mando saludos. Tenemos a Lili Ruiz. Muy bien, tenemos a Lili. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ser constante. Es un privilegio que puedas estar aquí para nosotros. Así que gracias por estar. Y tenemos a Lucina López que está en Ciudad Juárez. Así que tenemos de punta a punta de México. Tenemos a alguien en Ciudad Juárez, México. Y tenemos a alguien en Mapastepec, México. Así que qué gusto que podamos estar juntos. Vamos a iniciar. Así que si estamos listos, vamos a iniciar. Y les comparto esta lectura por el reverendo Monti o Montesir. Y él escribe, inicia escribiendo el título. Y el título es dos letras. Es B. Ok. Ese es el título de este escrito hecho por el reverendo Montesir. B. Saludo a Cristi Ponce. Gracias por estar con nosotros. Una bendición. Saludos hasta, si no me equivoco, Monterrey. Ok. Saludos hasta Monterrey, si es así. Gracias por estar con nosotros. Saludos a... Entonces tenemos Ciudad Juárez, tenemos Mapastepec, tenemos Monterrey. Si alguien más anda por aquí y nos puede decir desde dónde nos ve, es una bendición. Así podemos unir el mapa y descubrir que somos una familia pequeña en Cristo, en un gran territorio. Muy bien. Comparto la lectura y luego después sigo mandando algunos saludos que vayan llegando conforme leo. Éxodo 3.10, la primera parte. Así que disponte a partir. Esta es la lectura bíblica que toma el reverendo Montesir. Así que disponte a partir. Éxodo 3.10. Inicia él escribiendo. ¿Qué tan bueno eres para poner excusas? La mayoría de nosotros somos bastante buenos en eso. Se nos pueden ocurrir millones de razones por las que no podemos o no debemos hacer algo que no queremos o no nos sentimos capaces de hacer. Algo así como un tipo que todos conocemos. Moisés. Ya conoces la historia. Moisés era un hebreo que se crió en el palacio del faraón. Después de matar a un egipcio que golpeaba a un hebreo, Moisés escapó al desierto. Había estado pastoreando ovejas durante 40 años cuando Dios lo llamó desde una zarza ardiente con una misión increíble. Estoy preocupado por el sufrimiento de los israelitas. Así que ahora ve. Te envío a faraón para que saques a mi pueblo los israelitas de Egipto. Éxodo 3.7.10. ¡Qué gran oportunidad! Debería haber estado emocionado y en el primer autobús a Egipto. Pero en cambio, Moisés comenzó a dar excusas de por qué no podía o no debía ser él quien llevara a cabo la misión de Dios. Cuestionó sus habilidades. Le preocupaba que la gente no lo siguiera. Luchó con su autoestima. Incluso le pidió a Dios que enviara a alguien más. ¿Te suena familiar? Pero después de cada excusa, Dios respondió con respuestas y soluciones a las preocupaciones de Moisés. No es una cuestión, dice Montesil, de si Dios te llamara a hacer algo. Él lo hará. De hecho, más de una vez. No, la verdadera pregunta es, ¿cuál es tu respuesta a su llamado? Respondes como lo hizo Moisés inicialmente con, pero Dios, pero, o simplemente confías en como, confías en él como Dios y vas. Dios preparó a Moisés y a ti para su misión. Él conoce tus habilidades y debilidades y sabe lo que puede lograr mediante tu obediencia. Mira lo que hizo a través de Moisés cuando finalmente dijo que sí. Entonces, cuando Dios te llame para tu misión actual o próxima, en lugar de buscar excusas, muévete. Ve. Después de todo, al igual que Moisés, él es suficiente para todo lo que necesitas para hacer lo que te ha llamado a hacer. Y termina el reverendo Montesil escribiendo una oración breve para nosotros. Oración. Señor, gracias por confiarnos tu misión. Por favor, ayúdanos a dejar de lado nuestras excusas y miedos. Y partir. Y al igual que Moisés, sabemos que puedes hacer milagros asombrosos a través de nuestra obediencia. Amén. Muy bien, esa es la lectura compartida, la lectura escrita, compartida por el reverendo Montesil de la iglesia del Nazareno en la región Mesoamérica. ¿Qué retadora, no crees? Título sencillo y se llama B. Déjenme saludos a las personas que quedaron pendientes, a las que se acaban de conectar. Saludos a Cristi Ponce, si no me equivoco, en Monterrey. Saludos a Yami López, que también están en Monterrey. Y saludos a Gabriela Barajas, desde Wilamina, Oregon, aquí en Estados Unidos. Así que saludos hasta Wilamina. Gracias por estar conectados. Mientras leía esta lectura de Monte, de Monty Sear, es bastante interesante notar que hay una palabra que creo que es central en la lectura y que no está expresada muchas veces, pero creo que es la base de todo y es obediencia. De hecho, Monty es un gran escritor, considero, y juega bastante con nuestras emociones mientras escribe. Y me gusta cómo él menciona, no es si Dios te va a llamar o no te va a llamar. Déjame decirte algo a ti que estás escuchando en nuestra transmisión en vivo o en la grabación. No se trata de si Dios te va a llamar o no te va a llamar. Dios te está llamando. Dios te está llamando a ser parte de su misión. Dios te está hablando y hay algunos de nosotros que Dios ha usado muchos medios sorprendentes para llamarnos, pero no nos damos cuenta. El domingo pasado, por alguna razón, comenzamos a hablar justamente del llamado a Moisés que hoy se une. Y qué extraño que Moisés, haciendo algo, pastoreando ovejas, haciendo algo que eventualmente tendría que hacer con el pueblo de Israel, haciendo algo, estaba pastoreando ovejas, estaba liderándolas, estaba llevándolas a comer, estaba cuidándolas en medio del desierto, estaba pastando las ovejas de su suegro. Ahí se encuentra una zarza ardiendo, un arbusto que se quema, pero no se quema, no se consume. Y ahí Dios lo llama. Y me hace pensar que tú y yo hemos sido llamados ya varias veces a la misión de Dios en lo que estamos haciendo. A veces esperamos que un ángel baje del cielo y nos diga este es tu llamado y nos toque y pum, aparezcamos ya haciendo el llamado. Pero no nos hemos dado cuenta que Dios ya nos habló o nos ha hablado o nos está hablando o nos hablará en un ratito más o el día de mañana y que nos habla mientras estamos haciendo algo que Dios va a usar en el futuro para que otras personas le conozcan, para que otras personas sean liberadas, para que otras personas sean salvas. Moisés está pastoreando y Dios lo llama. La pregunta no es ¿será que Dios me está llamando? ¿será que Dios no me está llamando? La pregunta es para ti ¿estás dispuesto a obedecer el llamado de Dios? O como Moisés nos dice magistralmente Monte o como Moisés ¿estás solamente listo para poner una excusa tras otra excusa tras otra excusa? Ahora, esto no hace diferencia en cuánto tiempo tienes en la iglesia. No hace diferencia en si tienes un día y apenas conociste de Jesús o si tienes diez años y conociste hace mucho o si tienes algún tiempo e inclusive ya eres líder o eres pastor. Porque muchas veces nosotros somos expertos en poner excusas. Señores que ahorita no puedo estoy muy ocupado. Señores que fíjate no tengo mucho dinero para hacer lo que me estás pidiendo. Señor, fíjate no sé creo que sería bueno que para esta misión tú envieses a esa persona. Oh no, yo creo que el pastor lo haría bien. Yo creo que este líder lo haría bien. No, yo no me siento capacitado para hacerlo. No, es que mi familia, mis hijos, mis hermanos tengo que cuidar a mis padres y tenemos excusa tras excusa. Y yo me hago una pregunta un poco fuerte y los que me conocen saben que soy medio rudo para hablar, ¿verdad? Levanten la mano los que saben que soy medio rudo para hablar cuando traigo reflexiones así. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe que tienes que cuidar a tus padres, de tus hijos, que no te alcanza el dinero? ¿En serio crees que Dios no sabe? O sea, nos paramos ante Dios y le empezamos a contar nuestras excusas y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que Dios no sabía que Moisés era tartamudo? Pero aún así lo eligió. ¿Tú crees que Dios no sabe tus limitaciones? Me emociona mucho pensar que voy a hacer un comercial y no es una mención pagada así que no voy a ganar nada al hacer promoción de esto. Es que trabajé en la tele y me acuerdo de las menciones. Si no han visto la serie de Chosen déjenme decirles que está buena. Con mi familia la empezamos a ver cada viernes y ya acabamos. Entonces ya queremos más. Y aunque finalmente es una serie de televisión alguien decidió crearla y tomó muchas cosas de la Biblia y del contexto cultural creo que está bastante aceptable. Así que los pastores y teólogos que se encarguen de juzgarla a mí y a mi familia nos gustó y hay un episodio que me tocó que fue como un gancho al hígado a mí y me acuerdo que mi esposa también estaba viéndolo y es cuando el hermano de Jesús que en la serie pues cogea un poco es enviado de dos en dos es enviado a compartir el evangelio y a hacer milagros en el nombre de Jesús a compartir el reino y él se acerca busca a Jesús estoy dando spoiler pero no es un spoiler malo porque está en la Biblia bueno no está en la Biblia esta conversación pero ve la serie pues se acerca a Jesús y dice Jesús es que me has mandado me estás mandando maestro a hacer esto y voy a sanar a otros pero yo estoy o sea yo soy yo no puedo caminar y aunque es una serie de televisión me tocó bastante porque Jesús le dice ¿realmente quieres que te sane o quieres ver la gloria de Dios a través de ti? y es una es una escena bastante emocional de verdad si no la has visto la promociono no me están pagando nada los de The Chocent y ese capítulo es bien interesante y pienso pienso en Moisés ¿tú crees que Dios no sabe que eres tartamudo Moisés? ¿tú crees que Dios no conoce tu pasado? ¿tú crees que Dios no conoce Moisés que tú mataste a uno? ¿tú crees que Dios no sabe que has huido? y a veces ponemos excusas y excusas y excusas yo te diría a ti que me estás viendo la visión en vivo o grabación ¿tú crees que Dios no sabe? ¿tú crees que Dios no conoce tus limitaciones tus excusas tus crisis tus problemas? ¿en serio crees que Dios no sabe? a veces lo que queremos hacer y también lo encontramos con Jesús dice Señor permíteme que vaya y entierre a mis padres y Jesús le contesta con un golpezote un gancho al hígado deja que los muertos se entierren a sus muertos ¿tú crees que Dios no conoce tus necesidades? Dios las conoce y te está llamando ¿a qué te está llamando? a obedecerle cada uno de nosotros que hoy podemos meditar en esto que surge de una reflexión personal a lo que escribe el reverendo Montesir cada uno de nosotros tenemos nuestra propia misión nuestro propio propósito pero todos tenemos la misma misión la misión es hacer discípulos la misión es comunicar las buenas nuevas la misión es compartir el evangelio por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas que les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre el Hijo y del Espíritu Santo esa es la misión hacer discípulos la misión es ser discípulos que hacen discípulos no ser solamente discípulos que son bien buena onda y van a la iglesia los domingos no la misión es ser discípulos que entienden su misión de hacer discípulos con todo y tus limitaciones con todo y tus crisis la sociedad en la que estamos viviendo el mundo globalizado que ahora tenemos está en crisis está estresado está adolorido y hace tiempo platicaba con un maestro de música que considero se convirtió en buen amigo y ahora es pastor y él escribió una canción una canción bastante controversial en su momento tampoco es mención pagada pero ve a escuchar esta canción de hecho el nombre de la banda es bastante fuerte bastante rudo el nombre de la banda es una banda cristiana pero se llama Mudanza Cerebral y el nombre de la canción que te voy a mencionar es una pregunta y es ¿dónde está Dios? y el coro de esta canción dice ¿dónde está Dios? ¿dónde lo tienen? ¿está escondido por ahí? ¿en algún lugar? esa es la primera frase verso la primera estrofa del coro y dice ¿dónde está Dios? ¿dónde lo tienen? la segunda parte ¿por qué no brillan los que dicen ser de él? yo quiero ver la luz de Dios y cuando tuve la oportunidad de entrevistarle para entender esta canción él dice que se puso a pensar como alguien que no conoce de Dios y que está necesitado y tú y yo tal vez no entendemos esa crisis que ellos tienen a veces parecen estar bien pero por dentro tienen un vacío profundo y una necesidad tan grande de Dios que están buscándolo y entonces Jacob Moreno Jacob Moreno busca la entrevista está también aquí en el canal de YouTube para los que están viéndonos en YouTube ¿dónde está Dios? ¿dónde lo tienen? es una pregunta que ellos nos hacen en nosotros ¿tú conoces a Dios? bueno fíjate lo que te está preguntando el mundo ¿dónde está Dios? ¿dónde lo tienes? ¿lo tienes escondido en algún lugar? ¿dónde está Dios? ¿por qué no brilla? ¿por qué no brillas? si tienes la luz de Dios ¿por qué no brillan los que tienen la luz de Dios? es un reclamo es un clamor es un grito de desesperación de un mundo estresado estoy muy intenso perdón amanecí este día bastante intenso pero hay un mundo que necesita que aquellos que conocemos de Dios brillemos que aquellos que conocemos la luz de Cristo iluminemos que aquellos que somos la sal de la tierra traigamos sabor prediqué acerca de las bienaventuranzas y una de las cosas que mencionaba acerca de la sal es que la sal funciona como conservador y al hablar del conservador mencionaba que la sal es un anticorrosivo es decir permite que el cuerpo al que se le pone sal no se corrompa tan rápidamente por eso en el tiempo antiguo que no había los sistemas de refrigeración que ahora tenemos cuando había que trasladar por ejemplo el pescado de un lado a otro se llenaba de sal para que no se corrompiera tan rápido y pensaba tú y yo somos la sal de la tierra está claro para dar sabor vamos a traerle sabor a este mundo alegría gozo paz que bien pero también para evitar que el pecado corrompa a este mundo a esta sociedad para evitar que el pecado corrompa y traiga putrefacción para evitar que el pecado pudra a nuestra sociedad ¿por qué la sociedad se está llenando de tinieblas? porque no estamos brillando lo suficiente ¿por qué la sociedad se está llenando de putrefacción? porque no estamos siendo la sal perdón ando en modo intenso los quiero mucho beso para todos ¿por qué no ocurre un cambio? ¿por qué el pueblo de Israel sigue esclavo? porque tenemos excusas para completar la misión que Dios nos ha dado para decirle que sí al llamado de Dios en nuestra vida este es el tiempo este es tu tiempo la misión general es la misma para todos es la gran comisión ve y haz discípulos ¿cuál es tu propósito específico? el de Moisés ir y liberar al pueblo ¿cuál es el tuyo? ¿a qué Dios te está llamando? ¿entiendes cuáles son tus dones? ¿cuáles son tus habilidades? ¿entiendes cuáles experiencias Dios te ha permitido vivir para compartir con otros? hay alguien alrededor tuyo que te necesita que necesita que la luz de Dios brille en ti decía un maestro en el seminario que todo ser humano es como un rompecabezas al que le falta una pieza me encanta esa figura todo ser humano es como un rompecabezas al que le falta una pieza y esa pieza tiene la forma de Dios tú conoces dónde está esa pieza tú tienes esa pieza tienes que ir y hacerle saber a aquellos que necesitan de Dios cuál es la pieza que les falta ok gran gran lectura de Montesir y una linda reflexión que Dios puso en mi corazón o al menos yo estoy bien emocionado perdón que estoy muy intenso tal vez no para ti yo ando medio intenso hoy ha sido un un buen miércoles o más bien hoy va a ser un buen miércoles tenemos que esforzarnos trata de esforzarte por remover las excusas que están en tu mente y en tu corazón Dios las conoce tú crees que Dios no las conoce Dios las conoce no dejes que las excusas limiten lo que Dios te ha llamado a hacer ok y entonces regreso a la palabra final que rescato de la lectura magistral escrita por el reverendo Montesir la palabra clave es obediencia que Dios te está llamando a hacer en este tiempo ok si ya lo descubriste obedece es que está difícil obedece es que nunca lo he hecho obedece es que cuesta obedece es que me va a doler obedece es que es desconocido obedece es que no lo entiendo obedece el secreto de las grandes personas en la Biblia de los cuales hablamos hoy es que obedecieron aunque no entendieron a veces la misión completa de parte de Dios puedo hice una serie de los héroes de la fe el año pasado y mencionamos a todos a los que están en hebreos y que difícil obedecer sin entender el plan completo pero al final obediencia obedece así que ánimo ánimo cuéntame que piensas de esta reflexión si quieres hacerlo deja ahí tu comentario y lo que voy a hacer ahora es pasar a la a la petición entonces también puedes contarme que piensas de esta reflexión si tienes ganas de escribir gracias por hacerlo a los que lo hacen los comentarios nos ayudan mucho a que esta transmisión llegue a otras personas y también voy a compartirles la petición de este día aquí que tenemos como iglesia pero si quieres y tienes alguna petición por favor escríbela aquí también en el chat para poder orar por ella tomar un minutito y orar por ella ahora mismo vamos a orar por peticiones déjame voy a compartirte la petición que hoy hemos establecido como iglesia y es una petición bastante interesante la tengo ya frente a mí hoy estamos orando por aquellos que sufren enfermedades mentales oremos por quienes sufren enfermedades mentales y el pasaje que nos comparte hoy la página de la iglesia es salmo 147 3 que dice él sana a los de corazón quebrantado y venda sus heridas con el paso del tiempo y parece ser que la pandemia acce excesar ya se me fue la palabra en español exacerbó es decir hizo más grande como cuando le pones un alcacércer en el agua hace burbujitas la pandemia hizo más grande todas las situaciones mentales y lo que antes juzgábamos como ay no pasa nada está medio loco está triste este al rato se le quita lo que antes considerábamos algo como puedo decir mínimo hemos descubierto la ciencia ha descubierto que es grande hemos observado que los problemas mentales ahora más conocidos por la sociedad están creciendo ya mencioné especialmente después de la pandemia tenemos personas que están sufriendo grandes episodios de depresión y están ahí tristes y a veces no entienden por qué están ahí sufriendo en soledad en silencio tenemos personas que están sufriendo ansiedad por un montón de cosas que viven y por otro montón de cosas que solo imaginan escenarios que no controlan tenemos personas que están sufriendo algunos otros episodios que afectan su mente la química de su cerebro no les ayuda y están requiriendo alguna atención que que a veces los hace sentir mal porque porque no es como un dolor de cabeza o un golpe duro en el hombro o en la pierna es algo que está en sus emociones y no es tan fácil acercarse con alguien y decir estoy viviendo estoy sufriendo esto así que hoy queremos orar por aquellos que están pasando por enfermedades mentales que están sufriendo episodios mentales críticos si tienes a alguien así ora mucho por esa persona es muy difícil es algo bastante duro de enfrentar que que no todo el mundo entiende pero ellos cada uno de las personas que sufren esto necesitan mucho tu oración y tu comprensión y tu acompañamiento ok vamos a orar si alguien tiene una petición escríbala por favor voy a voy a comenzar a cerrar este tiempo de devocional haciendo esta oración y gracias a los que se han conectado con nosotros saludos 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 a pia cloud shop esta página de unos buenos amigos que se conectan gracias por estar con nosotros saludos a toledo israel gracias pastor por estar con nosotros una vez más dios te bendiga gracias por acompañarnos saludos hasta córdoba méxico hasta córdoba veracruz saludos geo saludos petición de oración oramos por manuel castillejos está grave así que vamos a orar por manuel castillejos ahora que alegría gabriela que esta reflexión haya podido ayudarte y de alguna manera hacerte sentir identificada muy bien así que ánimo hay que ser discípulos que hacen discípulos ese es el llamado ser discípulos que hacen discípulos pia cloud shop pedimos oraciones por todo el estado de chiapas si me he enterado a la distancia que chiapas está siendo un chiapas chiapas diferente al que conocí un chiapas tranquilo amigable amistoso bueno creo que todo eso sigue ahí pero parece que la maldad las tinieblas se han apoderado en cierta medida de chiapas vamos a orar por chiapas que Dios traiga libertad traiga luz al estado y traiga la paz que ese lindo estado necesita y vamos a orar por ustedes que Dios los proteja los cuida en estos tiempos muy bien vamos a tomar tiempo para orar si quieres seguir con nosotros voy a simplemente cerrar mis ojos o estar leyendo y voy a hacer una oración oremos Señor gracias porque eres bueno gracias porque estás aquí hoy hemos reflexionado en la vida de Moisés en esta escritura provista por monte la importancia de obedecerte y de entender nuestro llamado de considerar las experiencias que hemos vivido y como esas nos habilitan para entender nuestro propósito específico para cumplir nuestra misión que es hacer discípulos finalmente hacer discípulos no solamente ser sino hacer discípulos ayúdanos a ser la sal y la luz de la tierra ayúdanos a ser personas bienaventuradas que bendicen a otros Señor tú conoces todas nuestras excusas tú conoces todas nuestras limitaciones tú conoces todos las cosas a las cuales le tenemos miedo tú conoces cada una de las situaciones que nos ponen en jaque como para decir no y no y cuando pase esto y cuando ocurra esto Señor ayúdanos a vencerla queremos tener la determinación queremos tomar la decisión de decir que sí y obedecer a pesar de las circunstancias fácil no es pero tú nos conoces y aún así has decidido llamarnos aún así has decidido hablarnos has decidido encontrarte con nosotros Padre Celestial te rogamos tu presencia en nuestra vida y rogamos Señor que tú nos bendigas que nos hables pero nos permitas también ser de bendición a otros Señor oramos por cada ciudad representada en esta transmisión en vivo y por aquellas ciudades que se estarán con nosotros después en el video oramos por Mapastepec oramos por Ciudad Juárez oramos por Monterrey oramos por Huilamayna oramos por Córdoba Señor oramos por todo el estado de Chiapas oramos por León Guanajuato Señor te rogamos que nos bendigas te rogamos que tu presencia llegue hasta cada lugar a través de nosotros somos nosotros los portadores de tu luz queremos la responsabilidad de llevar tu luz en donde está hoy tal vez reinando la oscuridad ayúdanos a brillar lo suficiente para que la oscuridad se vaya ayúdanos a provocar un cambio ayúdanos a ser agentes de paz los agentes de paz que nuestra sociedad necesita Padre Celestial te necesitamos a ti necesitamos más que nunca Señor hoy estamos como iglesia haciendo esta petición por las personas que están sufriendo enfermedades mentales episodios mentales de cualquier tipo los más conocidos la depresión y la ansiedad Señor levanta a las personas que están sufriendo esas crisis y permítanos ser un soporte para ellos que también nos necesitan permítanos abrazarlos tratar de comprenderlos y que la intercesión que podamos hacer en favor de ellos sea poderosa para que puedan librar su batalla y vencerla en el nombre de Jesús Señor si hay algo químico en sus cerebros si hay algo en sus emociones si hay algo que esté afectando tú eres el sanador y tú si puedes sanar cualquier situación en nuestro cuerpo en nuestra mente nuestras emociones en nuestro espíritu así que por eso recurrimos a ti intercedemos por cada persona en una crisis mental ayúdanos a salir adelante y entender cómo tu voluntad se perfecciona en nuestra vida en esto y a través de esto ayúdanos a ser obedientes bendice a cada familia bendice nuestro futuro nuestros proyectos nuestros deseos Señor toma en cuenta nuestras peticiones y ayúdanos a honrarte que sea un gran día hoy en el que podamos servirte y disfrutar tu presencia gracias porque eres fiel gracias por estar con nosotros en tus manos oramos y ahí descansamos en el nombre de Jesús Amén muy bien hemos terminado gracias por estar con nosotros me doy los últimos saludos oh gracias Yubisela Lozano gracias por por esa bendición gracias por esas estrellas gracias a los que comparten gracias a los que están en este lugar gracias a los que de alguna manera se han conectado y son parte de esta transmisión en vivo y gracias a los que nos ven grabado ya sea aquí en Facebook o en YouTube Dios les bendiga cuídense mucho gracias Yami López Dios te bendiga espero que tengas un gran día seguimos orando esperemos que pronto podamos tener mejores noticias cada día cuídense mucho deseo que tengan un gran 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 miércoles que la presencia de Dios vaya con ustedes y les permita brillar en medio de las tinieblas y que cada día tengan en claro la misión su misión de hacer discípulos así que cuídense mucho Dios les bendiga les mando un abrazo y ya saben cuenten conmigo Dios les bendiga Dios les bendiga